¿Qué es Banco Azteca? Banco Azteca nace hace prácticamente 13 años. Nace de una idea de llevar los servicios bancarizados a un sector olvidado por los servicios financieros o por el sector financiero. Este sector prácticamente fuimos los primeros en llevarles una cuenta de ahorro o un crédito para poder emprender aquellos pequeños proyectos que los hicieran tener un estatus o un nivel de vida suficiente para tener su propio negocio. El principal reto que tuvimos aquí en el banco fue llevar todas aquellas infraestructuras de AIX y de Solaris a una plataforma más económica, inclusive más robusta y con mayor seguridad como la Red Hat. En Banco Azteca hemos estado implementando muchos proyectos basados en soluciones Red Hat, como Directory Servet, Red Hat Enterprise Linux, JVOS EAP, Red Hat Cluster y otros proyectos. También hemos estado trabajando muy de cerca con los servicios de consultoría y capacitación. Desde un principio hemos tenido el apoyo de los profesionales de Red Hat, que nos han ayudado con nuestras implementaciones y migraciones y nos han garantizado la implementación de las mejores prácticas. Los productos de Red Hat nos han permitido ser más eficientes en el uso de nuestra infraestructura. Eso nos ha ayudado a ofrecer un mejor servicio y tener una operación más estable de nuestra plataforma. El estándar de sistemas que tenemos en Banco Azteca son equipos Intel con 40 cores y 512 GB en memoria RAM y disco flash. Actualmente tenemos más de 500 servidores corriendo este tipo de arquitectura con Red Hat Enterprise Linux y aplicaciones Java y bases de datos Oracle. La migración de nuestras aplicaciones críticas a Red Hat Enterprise Linux nos ha permitido darle a nuestro usuario final una mejor experiencia, ya que hemos reducido la cantidad de tiempos altos y errores de más de 1000 al día a tan solo 10 o incluso 0 errores y tiempos altos al día. Otro de los beneficios que hemos obtenido es la limpieza de componentes obsoletos, lo que nos ha permitido tener una operación más eficiente de las aplicaciones y la reducción hasta en un 50% de errores y tiempos altos. Adicionalmente hemos tenido una reducción importante de costos hasta en un 40% gracias a que hemos podido reemplazar nuestras arquitecturas propietarias por plataformas Intel, corriendo Red Hat Enterprise Linux. Uno de los principales valores que le hemos dado a nuestros usuarios finales es la reducción en los tiempos de respuesta que nosotros les estamos ofreciendo, ya que todas las transacciones son respondidas en menos de un segundo y vía web ellos pueden consultar todos sus saldos y movimientos en el portal del Banco Azteca. Gracias a los servicios de soporte y consultoría de Red Hat hemos podido resolver nuestros problemas en tiempos muy cortos. La implementación de soluciones Red Hat ha dado mucho valor a la organización, por eso es que tengo la confianza de recomendar ampliamente a Red Hat. Por supuesto que recomendaría la plataforma Red Hat, ¿por qué? Porque es una solución robusta, segura y lo más importante es de bajo costo para aquellas empresas que quieran llevar sus niveles de servicio a muchos sectores de la población.